¿Qué nos dicen las cartas en este momento para contigo, amor y desamor? Empecemos acá. Veamos qué nos dicen. Aquí mismo. Empecemos. Esta persona de verdad se siente que está bastante equilibrada ya. Quizás a lo mejor hasta está lista para una vuelta, o quizás para una nueva relación, y quizás una relación contigo, definitivamente. Tú estás aquí como bastante cómodo o cómoda. Sí que te gustaría. En verdad no te parece mala idea si es una persona nueva o si es la persona del pasado. Estás lista. Cada quien como que está listo por su lado como para materializar. Y mira, qué belleza. Hay una gran esperanza que tiene esta persona de realmente concretar esto definitivamente. Podríamos decir alguien nuevo o alguien del pasado. Aquí le doy. Aquí la doy.